Yo te amo, tierra mía. Y curo tu suelo reseco y cuarteado con un beso. Acaricio con mis manos tus pueblos solitarios y tu piel de arena. Me alimentan tus ocres y tus grises, tu silencio. Yo te amo y alivio tu espalda dolorida. Tú y yo, desierto mío, nos abrazamos y nuestras lágrimas se mezclan cada noche, cada otoño, cada vez. Tú y yo, mi norte amado, somos uno. Somos intercaladamente útero fértil y tumba silenciosa. Me cobijo en tu cómigo deshidratado que el viento tiende y destiende en la espiritual monotonía de tus inviernos. Y yo, mi norte amado, estás hecho de distancia y por eso tu silencio. Estás hecho de sol y de frío y por eso lo duro de tu sueño. Estás hecho de tiempo y por eso tu cansancio. Estás hecho de tristeza y de melancolía. Estás hecho de tristeza y de frío y por eso tu cansancio.